El programa Hexatlón se pone cada vez más candente y no por escándalos relacionados con rechinar el catre, sino por los percances que viven los concursantes en la emisión de TV Azteca. Esta vez centraremos nuestra atención en Zudayki Rodríguez. La cuenta de Instagram Chismes Hexatlón publicó una grabación de lo que ocurrirá este día en la emisión deportiva, mostrando un panorama desolador para la famosa Zudayki Rodríguez quien podría salir abruptamente por una lesión. En el vídeo se logra apreciar que todos los concursantes se encontraban atravesando la pista de obstáculos y en un momento inesperado, Zudayki Rodríguez se quedó atorada, lo que le generó una intensa lesión. En la grabación se mostró a Zudayki Rodríguez con un dolor en la rodilla, lo que hizo que soltara lágrimas en señal de impotencia debido a que el percance la obligaría a retirarse de la competencia. La cuenta de Hexatlón señaló que cada vez son menos en la aventura y este día no será igual. Pues se tendrán batallas e historias sorprendentes, por lo que no dudó en invitar a los televidentes a descubrir lo que ocurrió con Zudayki Rodríguez a las 7 y 30 de la tarde horas. Los comentarios rápidamente volaron tras el anuncio de la salida de Zudayki Rodríguez con usuarios que lamentaron la noticia, considerando a la competidora como una deportista completa, mientras que otros fans señalaron que se acabó Hexatlón para ellos. La publicación sobre lo que pasará este día en el programa Hexatlón recabó más de 20.000 reproducciones y diferentes comentarios en menos de 8 horas. Fotografía, Instagram con información de Chismes Hexatlón anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias por ver el video!